No me devuelvo cina, traje golosina Este calor le saca el jugo a toda la resina Pura cueva fina, caro como benzina Haciendo pan y troque, recio este en la esquina No me devuelvo cina, traje golosina Este calor le saca el jugo a toda la resina Pura cueva fina, caro como benzina Importante me toque, recortamos la oliva Uno con par, de loco que andan con un par de colores Parecen el Barça, el tiki taka pa' serigolet Mota hidropónica, terpeno en los plones Moña mexicana, verde guacamole Billete en la mesa, Monopoly Hierba vegano, full broccoli Sirena roja, Metropolis Estamos escondidos de la poli Chile por el borde del ñapo Lo tenemos pasando mapos Lenguaje de señas no sapo Cero trucos, siempre hay un trato Dos periñón, que eres simón Tengo sazón, sin pintolón En el cantón, con una ho Verde por oro, ese es mi flow Como a girado el dao, dao Andamos sin a dao, dao Fumando el sao, sao Escuchando tropical sao, sao Tirándose en dos buqueles, shorty no te desesperes Que andamos con los poderes Vende la bronceta, se pone muñeca Equipando los tigueres que tira la seca Mucha hierba fresca, haciéndolo en la alberca Porque ella sabe que andamos recién con la resia Porque ella te dice, mami eso es feca Como mi trayeta, mueve la nangueta Zona en la calleja, haciendo la mezcla No andes coneja, no andes coneja No me devuelvo ensina, traje golosina Este calor le saca el jugo a toda la resina Pura hueva fina, caro como vecina Haciendo palitoque, reciente de esquina No me devuelvo ensina, traje golosina Este calor le saca el jugo a toda la resina Pura hueva fina, caro como vecina Y por tanto en esto que lo cortamos la gana Can I consume blood so bad I feel Pa' olvidarme que te estoy haciendo daño a ti Si estas cosas están pasando ahora que estamos así ¿Cómo será cuando recorras todo este país? Voy a tener tu cuenta rojo en 7-0 Y la mente quiso con cuántos problemas Pero estaré en el link con mi cenicero Aunque lo más para ti sea un problema Voy a comerte como sin la paz Pa' alimentarme bien, te juro que no es peor Pa' alimentarme con más ganas de vivir de nuevo Pa' darme el ánimo que necesito pa' este juego Salgo picado y lloro con una pinta de pionero La baby bien sacando el lado la del pistolero Un brumpe que se corra todo ese maquillaje entero Ponte en serio, sé que te quería acercar de nuevo Vamos con el guay Yo soy motora SBA Viva Coño, enero de ellos El maquina Los reciuti Los family Los pacientes Los maquina Los reciuti Los raciocicos Los palos Los ruidos Los auto Los policías gehen eighth Gracias por ver el video.